El otro día que estamos en transmisión por Instagram, te mandé dos fotos de una niña que aparecía en una juguetería donde yo trabajaba. Y vi algunos comentarios que me dijeron que querían que les contara y dije, bueno, son 10 de estos que entren a llamadas. Déjame buscarlas. Ok, vamos a poner la primera imagen y me das contexto de la primera imagen si eres tan amable. Espérame tantito nada más. Déjame. Ahí va. Ok, ahí está la primera imagen para la gente del podcast. Es un lugar como alguna especie de bodega. Corréjeme si estoy equivocado. Así es. Y en esta especie de bodega hay del lado derecho unos anaqueles. Así es la forma de decirlo. Anaqueles. Bueno, estos anaqueles que están aquí tienen ahí bastantitas cosas. Y al fondo de los anaqueles se logra ver como una silueta de algo o alguien con vestido blanco. ¿Es cierto esto o no? Sí, nosotros le llamábamos tapanco. Es como una parte arriba de un cuartito muy angosto. Ok. Este estoy hablando de como un metro, metro y medio de ancho. Y de largo sí eran bastantes metros. Y como puedes ver, pues sí está largo. Sí. Este, y una vez escuchamos que caminaron arriba, pero ahí no podía subirse absolutamente nadie. Y no te podías subir tan fácil. Tenías que poner una escalera y pues tenías que subirte ahí. Después hacer como una pirueta para aventarte para arriba. Una machincuepa. Sí, no era tan fácil. Y como era juguetería, pues arriba teníamos todo lo que eran juguetes que ya no funcionaban, o publicidad vieja, y cosas así. Entonces, un día escuchamos que estaban caminando. Era un, bueno, anteriormente en esta juguetería teníamos que, bueno, en Navidad teníamos muchísima gente. Entonces, en la noche nos quedábamos a velar. Como es, te estoy hablando de dos o tres de la mañana. Era limpiar, recoger, quitar publicidad, volver a poner publicidad, rellenar muebles, este, dejar toda la tienda limpia. Era mucho, mucho trabajo. Sí. Muy pasado. Entonces, un día que estábamos ahí descansando, cenando, escuchamos arriba pasitos. Y mi jefe, mi encargado, fue el que subió la mano y tomó la foto. Y dijo, para que vean quién es, quién camina arriba. Y nosotros nos empezamos a reír. Ajá. Y fue que nos enseñó la foto y apareció eso. Y de hecho, la foto, la segunda foto que te envié es cómo se ve con la luz prendida. Ok. Y ya cuando limpiamos, dijimos que íbamos a tomar una foto, este, porque sí se veía. Ahí está, ahí está la segunda foto, este, ya está un poquito más arreglado en este lugar. Entonces, por lo que me cuentas, esto es un lugar que no es un acceso fácil, ¿verdad? No. O sea, por ejemplo, yo que estoy gordito, yo no podría entrar ahí, yo no podría subir ahí, ¿o sí? Sí, nada más que sí es darse una marometa del, del escalera. Entonces, no puedo, entonces no puedo. No, yo digo que sí. Este, híjole. Oye, pues la primera imagen que nos pasaste está, está interesante, ¿eh? Sí la había visto ese día que, que me la mandaste, pero la neta, como no tenía mucho contexto sobre la imagen, no, no le, no le tomé demasiada importancia. Este, pero aquí está la imagen, digo, para toda la gente que está entrando ahorita, que está compartiendo la transmisión, escucharon sonidos en el, en el techo de este lugar, eh, la persona que estaba ahí decidió tomar una foto, agarró su celular, subió la mano, pap, tomó la foto, y eso fue lo que captó. ¿Cierto o no es cierto? Sí. Y de hecho, como la tienda, es una juguetería aquí en, misma, en Tlacapaque. Ok. Este, este, en una plaza, y en esa plaza anteriormente, ya sabes, como siempre las historias que cuentan, este... ¿Era un cementerio? No, tanto cementerio, pero sí había gente mala que iba y aventaba los cuerpos ahí. Ah, ya, tía, ya, ahora sí, ya. Este, como ajustando cuentos, y mataban a las personas y los aventaban ahí. Y una vez, de esas mismas que me tocaba velar la juguetería en temporada de Navidad. Sí. Nos tocó escuchar a mí, una compañera que se llama Rocío. Uh-huh. En las dos entramos al mismo tiempo para nada más temporadas de Navidad. Y nos tocó ir al baño juntas, pero cada tienda no tiene baño, tenemos que ir a los baños de la plaza. Entonces, es salir a la plaza y recorrer toda, casi media plaza, para ir a los baños. Y una vez escuchamos como cadenas y como un caballo, como alguien en un caballo, como si fuera un caballo adentro de la plaza, porque hasta se oían las hebillas. Ajá. O sea, la cerraje sobre el reflejo de la plaza. Y nos regresamos corriendo, y yo. Y ya después también nos dijo otros amigos, de ahí mismo, de la juguetriz. Sí. Que fueron al baño de hombres, y a la hora de salir, escuchaban a alguien que venía caminando, pero así muy clarito, muy clarito, atrás de ellos y siluando. Ellos pensaron que eran los guardias de seguridad, y cuando preguntaron a un guardia de seguridad que se encontró, me dijo, oiga, uno de mis compañeros está allá atrás, y le dijo el de seguridad, me dijo, nada más estamos dos. Me dijo, el de la puerta principal y yo, y el de la puerta principal está hasta la otra orilla. Y se quedaron los dos bien asustados y se regresaron corriendo. De ahí, ya íbamos en bola, hasta se metían. Todos, todos, éramos como unos seis o diez, dependía, ya dependiendo de la temporada. Pero todos nos metíamos en un solo baño, ya sea puro de mujeres o el de hombres, pero todos juntos, porque sí nos da mucho miedo. Una vez incluso nos abrieron las llaves del agua, del lavabo. Ajá. Nos las abrían, y nosotros así como de, uy, mejor vámonos. No, hombre, está cañón, eh. Sí, ahí en esa plaza, todos los que se quedan y han trabajado allí, nos contaron muchísimas cosas. Ajá. También incluso tenía amigos en el cine de esa misma plaza. ¿Puedes decir el nombre de la plaza o no? Si no, no hay problema, eh. Aguero, plaza Forum Tlaquepaque. Plaza Forum Tlaquepaque. Ajá. Ok. Este, y sí era muy feo, porque ahí en ese cine también nos contaban que sí se aparecían muchas cosas, incluso en la mañana, porque uno de los que ahorita ya se ha encargado, era mi amigo. Y nos contaba muchas cosas que cuando entraban a limpiar la sala, ya cuando terminaban las funciones, incluso aquí en la mañanita, como uno o dos de la tarde, entraban, limpiaban, y veían gente sentada y, oiga, señor, ya váyase, y nomás se les quedaban viendo, oiga, señor, y cuando en una de esas se agachaban a ver dónde pisaban y volteaban, ya no estaban. Ay, caray. Y así muchas cosas pasaban. Qué miedo, ¿eh? En las funciones, así como Avengers, o cuando son funciones premias. Ajá. Y son muy, muy, muy en la noche, las últimas funciones. Es ahí donde se les aparecen cosas. Híjole. Oye, está cañón, no sé si tenga que ver con la energía de tanta gente, o yo qué sé, pero está bien interesante la historia que me platicas, y más que nada que me dices, oye, aparte, aquí tengo pruebas, qué onda. Y se ven bien, ¿eh? Entonces, pues, te agradezco bastante que compartas las pruebas con nosotros, que nos mandes el imágen. La segunda foto que te envié, mi amiga Rocío, que también trabajaba conmigo, dice que la segunda foto, si gustas mandarlas a los grupos, no hay problema. Ok. Este, dicen que se ve la cara de un niño en la parte, en una de ahí, de las partes de los anaqueles. Dice ella que ve la cara de un niño, pero yo, la verdad, no le veo cara de mí ni de ninguna parte. Híjole, yo soy bien especial, te digo, para ver este tipo de cosas. Yo sí necesito verlas bien claritas, pero en la segunda no veo nada, honestamente. Veo limpio, ¿verdad? Este... Ah, eso sí, era raro cuando estaba limpio, pero sí. Pero, pero la cara de un niño no, no la veo, honestamente. Yo tampoco, pero mi amiga decía que sí. Pues, ¿qué es? Yo la verdad no, no la distingo. Igual la voy a mandar al grupo, así, porque creo que aquí en Instagram pierde mucha calidad la foto.